Bueno, ya de regreso, el regidor Sergio Contreras, guerrero del Partido Verde Ecologista en el municipio de León. Un gusto tenerlo aquí. Sergio, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien. Como siempre, un gusto estar aquí en Zona Franca. Ahora, pues bueno, con menor representación del Partido Verde en León, pero importante que... y con la oposición en general, ¿no? Pero de todas maneras, importante el punto de vista de ustedes. Así es. Bueno, no dejo de ser uno de 15 y la voz, hacerla valer así también como las decisiones en cuanto a lo que nos parece y no nos parece de lo que se esté realizando. Yo creo que el Partido Verde siempre se ha puesto, Arnoldo, como una oposición constructiva, una oposición crítica, pero no nada más decir que no porque creemos, sino cuando estamos convencidos por elementos, por documentos, porque así no lo hace saber la población de que una u otra acción no son las correctas para el desarrollo, ya sea del Estado y en este caso de nuestro municipio. Mira, no deja de haber una impresión, a lo mejor es simple percepción, pero también cuenta en política y mucho, de que el ayuntamiento no entró con la velocidad adecuada, o no la ha adquirido después de estos cuatro meses. ¿Cuál es el papel de la oposición en esto? ¿Están ustedes estorbando mucho o no se logra poner de acuerdo? ¿Están trabajando a menor velocidad también como ayuntamiento? Los problemas de León son otros diferentes a los que había vivido la última administración del PAN. ¿Tú qué estás adentro? ¿Cómo estás viendo esto en particular? ¿La capacidad de reacción ante los problemas? Yo creo que tu apreciación es correcta. Se ha arrancado y se arrancó por parte de las direcciones y dependencias torales como Secretaría de Ayuntamiento y Tesorería de una manera muy pausada. Yo no sé si entraron a querer realizar durante los primeros 100 días un diagnóstico muy al detalle del Estado que guardaba la administración, pero bueno, un diagnóstico que lamentablemente ha sido hasta incierto. Ya lo vimos con el caso muy concreto de los casinos que mencionó en su momento el alcalde de la irregularidad de estos y que ya en Comisión de Desarrollo Urbano vimos que ninguno de los seis casinos que hoy se encuentran operando se encuentran en irregularidad. También con el tema de algunas cuestiones o imprecisiones que se han venido dando a lo largo de las declaraciones que han hecho algunos directores. Yo creo que el tema de la vivez del municipio depende del trabajo de sus comisiones y la interacción del ayuntamiento con los directores. Se ha hablado mucho por parte de la Dirección de Desarrollo Humano, por ejemplo, de que ya tiene el diagnóstico de los ocho polígonos de pobreza. Yo ya lo solicité por escrito para conocer el diagnóstico y las acciones que se van a implementar en estos ocho polígonos, porque hasta el momento de nosotros no se nos ha dado toda esta información. El programa de gobierno también vimos que fue un trabajo de una semana y media que a lo mejor la crítica era, bueno, hasta que se está viendo el trabajo del ayuntamiento en pleno, pero la realidad es que creo que esta administración solo está queriendo trabajar desde las direcciones hacia la ciudadanía y los insumos e información que nos están dando a los regidores, por lo menos en mi caso, es el menos. Yo creo que la Secretaría de Ayuntamiento, en concreto el secretario de Ayuntamiento, lo veo muy lento. Felipe de Jesús, veo que hay una muy poca comunicación, yo lo decía hoy en la mañana, me habían preguntado sobre el tema del parque metropolitano, me he tratado de comunicar por él vía celular y vía WhatsApp y no he tenido respuesta. Los regidores son los que reciben el voto, son los electos, no son un estorbo, un comité de recepción o un consejo ciudadano. Yo me parecía delicada esta situación. Si así quisiera el gobierno actual ver y ver sobre todo a tu servidor como regidor del Partido Verde como un elemento que tiene que estar, pues yo creo que es muy desafortunado. Mi actitud con el alcalde ha sido siempre de construcción, ha sido de poder fortalecer desde las capacidades que yo he adquirido a lo largo de mi vida profesional y política para lograr que en este municipio podamos tener mejores condiciones de vida en todos los ruedos. Estamos viendo que seguimos teniendo un problema de seguridad muy fuerte. Tenemos un problema en cuanto a lo que es la tramitología del municipio. Se sigue hablando por parte de las cámaras, por parte de muchos de los gremios económicos, de lentitud. Sin embargo, bueno, en desarrollo urbano se está trabajando y esto es una de las pocas comisiones que ha estado sesionando de manera recurrente para dar una tramitología más corta en los servicios. Por ahí estamos viendo que hay un interés por parte del regidor Salvador Sánchez de impulsarnos como comisión a hacer esto, pero esto no se ve en otras comisiones, no se ve en otras direcciones. Yo creo que necesitamos ir fortaleciendo el trabajo y la comunicación transversal entre ayuntamiento y sobre todo direcciones, porque a final de cuentas que para los ciudadanos que no conocemos o no sabemos mucho de qué es un regidor, yo les diría la función de un regidor es ser vigía fundamental en las comisiones. En las comisiones iremos vigilando que este programa de gobierno que están anunciando con eventos masivos y con una gran pompa y platillo, como se dice por ahí. Todo el mundo dijimos una segunda toma de posesión. Ándale, exactamente. Pues que se arranque, se llegue a las metas y se revise. Hay metas muy generales, hay metas que a mí me parecen hasta pobres y lo dije muy en claro, pero la idea es estarlo revisando e ir proponiendo constantemente a través de comisiones y a través de los espacios que tenemos como representantes de ustedes que vayan aumentando estos programas, que se vayan viendo acciones concretas. Hay unas acciones que no vamos a sentir porque son acciones que son de gobierno y que son como la de transparencia, como que las licitaciones se den de manera sin tanta controversia o que deje lugar a que pase como aquella licitación o aquella asignación de los medicamentos que en el caso de nuestro municipio no ocurra suspicaces o malos pensamientos. Ya he trazado un tema. Escuchamos la declaración del alcalde Héctor López Santillana de la semana pasada, el viernes, de que el nuevo reglamento de adquisiciones que propuso Octavio Villasana y que lo propuso cuando se le vinieron encima escándalos de empresas fantasmas contratados por su antecesor, aprobaron a la botella, era un interinato. Bueno, pues ahora parece que es un estorbo, que ese reglamento está complicando cosas y me parece una mala señal, pues, ¿no? Mira, yo creo que hay que ver si es un estorbo a la luz de qué. ¿Lo aprobaron con el voto de los panistas el pasado ayuntamiento? Desconozco. Desconozco si fue con el voto de los panistas, si se aprobó este reglamento. Sí hemos platicado que el reglamento tenemos que hacerle una revisión. Ahora, todo reglamento tiene que estar en una lupa constante de revisión. Entre los médicos estamos acostumbrados a que no funciona algo y vamos y revisamos. Luego no vuelve a funcionar y vamos y revisamos, pero los hechos no se mejoran. Claro, el tema es que las revisiones mejoren la transparencia y, sobre todo, que gane el más calificado, que gane el que cuenta con todas las capacidades para prestar el servicio o dar los bienes, no sea una cuestión de compadrasgo, discrecional, de moches. Que creo hoy, y mira, esto lo buscó ese reglamento, el generar la presencia de ciudadanos pertenecientes a cámaras en el comité de adquisiciones es algo muy favorable. ¿Por qué? Porque se abre el comité a que tengan voz, representación de diferentes sectores sociales. El tema aquí es que creo que en el procedimiento que se buscó aparecemos el comité en todo el proceso, desde la aprobación de las bases hasta el punto final donde debemos de estar, que es la asignación o adjudicación, pero también en las etapas de junta de declaraciones, por ejemplo. Yo creo que era más valioso que el comité estuviera en la apertura de paquetes, es decir, de sobres. Pero no es un proceso que hay que seguir. Sí hay que seguir. Sobre todo, digamos, en ciertos montos. Pero yo te pongo el ejemplo. Yo estoy totalmente de acuerdo que debemos de estar en representación en todo el proceso. Posiblemente no todo el comité, pero sí designados tanto de los ciudadanos como del ayuntamiento. Pero yo lo que veo es que en la junta de declaraciones no tendríamos por qué estar todo el comité, sí en la apertura de sobres. ¿Tú serías partidario de que sí se modificara? De hacer algunas revisiones, pero ojo, es para abonar. No se ha aplicado, ¿verdad? ¿Mandé? No se ha echado a andar. Sí, ya, ya estamos. No, no, por supuesto. El nuevo reglamento lo estamos haciendo. Pero han tenido sus excepciones en la asignación. Por ejemplo, los contratos de limpieza y de vigilancia. No, estuvo el procedimiento completo. Estuvimos en el procedimiento completo. A ver, también ahí, dentro de esta experiencia como regidor, en esta primera licitación que se hizo, en la cual formamos parte, yo que te puedo decir que hay que... Y solicité, aún y votando a favor, porque cumplía con lo establecido en el artículo del reglamento, las propuestas, que no nos den a nosotros como regidores o integrantes del comité, en el dictamen técnico jurídico, en virtud de lo que se analizó, estas son las tres o cuatro empresas y esta es la que cumple con todo. A ver, a mí no me tienes que decir eso. O sea, te enfrentan a hechos consumados. Claro, a mí no me tienes... Y hoy volví a dejarlo en claro. De hecho, vengo del comité. ¿Estarían de adorno? Exactamente. Pareciera, pareciera que estaríamos de adorno. Yo hoy lo volví a dejar claro. No ustedes como oposición, sino la comisión en general. La comisión completa, la comisión completa. Ya no nada más se trata de un tema de oposición. Se trata de un tema de que el comité, el comité de adquisiciones somos los que tenemos que tomar la decisión en base a los elementos cuantitativos y cualitativos de qué empresa cumple y qué empresa no cumple. Y ser responsables de la decisión que tomamos en base a qué, a fundamentos y motivos reales. Yo creo que es muy desafortunado que nos den señalamientos. Yo creo que debe ser en esta porque cumple con todo. Sí, en efecto, pero no me lo digas. La comisión tenemos la obligación de sopesar y realizar una revisión completa, punto por punto, de todas y cada una de las 13 fracciones que tiene el reglamento. ¿Qué te responden cuando planteas esto? No, me dijeron que adelante, que se iba a hacer para la siguiente. Ya viene hoy, aprobamos las bases de la licitación para las áreas de parques y jardines, de todo lo que viene siendo el mantenimiento. ¿Asignación de contratos para limpieza? Sí, así es la licitación. De las 35 zonas que se van a tener que poner en concurso. ¿Esto es una parte del CIAP? Tiene que ver parques y jardines. Tiene que ver CIAP. Es subrogar lo que hace en cuanto a la limpieza de áreas verdes, camellones, ejes. El municipio lo subroga a particulares que tienen las cuadrillas. Esto nos reduce un costo operativo y de pago de seguro social que se traslada hacia estos contratos. Entras al tema de la basura y el debate está abierto en torno a qué hacer con los contratos asignados por varios años, por varias décadas en la anterior administración, que además tu partido fue parte importante de eso. ¿Cuál es la postura actual? Hay que revisar. Mira, mi postura. Sobre todo, un tema en particular te menciono, esta indexación al tipo cambiario que pretende la empresa Red Recolector, que viene en la letra chiquita del contrato y que ahorita pondría las cosas muy complicadas para el municipio. Fíjate que es precisamente algo que hoy yo mencionaba en el comité de adquisiciones. Se presentó un supuesto para determinar lo que son sanciones en el actual contrato y no venían en las bases. Y decía por ahí el encargado de servicios, no, 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 es que eso ya lo daremos a conocer en el contrato. Yo estoy haciendo una revisión muy exhaustiva, Arnoldo, del procedimiento que se realizó con el tema de Red Recolector. El Partido Verde hemos dicho que el procedimiento fue legal, que el procedimiento que se hizo en la licitación y ahorita estamos revisando porque el tema, parece ser que este tema de la indexación no venía en las bases de licitación, fue algo que se hizo en el contrato. Aquí viene también mucha de la parte que... ¿Qué tanta fuerza legal tiene que haya ocurrido así? No, bueno, pues hoy está en el contrato y habrá que determinar precisamente en este análisis si... El título de concesión sería... El título de concesión es el válido. Ya hemos dicho, yo no sé si recordarás, en la sesión de ayuntamiento dije que era algo que teníamos que hacer. Teníamos que quitar la dolarización en el tema de la fórmula para determinar la indexación precisamente de el aumento a la tarifa de esta empresa, en el pago que hacemos del municipio. Sin embargo, creo que el procedimiento que hicimos como ayuntamiento por el corto plazo que nos dieron de análisis no era el correcto. O sea, tuvimos desde que entramos al cargo el 10 de octubre del año pasado para poder haber revisado el título de concesión y poder haber llegado a algunos cambios, cosa que no se hizo. Entonces, yo aquí sí creo que fue una omisión total de Secretaría de Ayuntamiento y también hubo una, desde mi perspectiva, omisión por parte de Tesorería, así como del CIAP, porque era la obligación de estos tres organismos o de estas tres dependencias determinar que pudimos haber modificado el título concesión para generarle un beneficio al ayuntamiento. Ahora, esto no quita que lo mencioné yo en las mesas de trabajo. Debemos y estamos obligados a revisar no solo el tema de red de recolector, sino el tema de todos los contratos o títulos de concesión que se tienen para ir viendo paulatinamente en estos dos años y medio que tenemos todavía de administración cuáles podemos mejorar las condiciones para ahorrar dinero de las y los leoneses. Muy bien. Sergio, ando carreriado de tiempo. No, por supuesto, yo lo sé. No, pero vamos a estar platicando seguido. La primera vez que viene es ya como regidor. La segunda. Sí. La segunda. Bueno, todavía creo que no entraba. Todavía no entraba. Pero bueno, siempre un gusto platicar con Sergio Contreras. Te hago una última pregunta. Has mencionado dos veces el tema del secretario del Ayuntamiento, Felipe Jesús López Gómez. Entonces, en general y no centrado en él, ¿tú crees que sería oportuno que en vista de esta percepción generalizada de que el ayuntamiento no está funcionando al 100%, el alcalde fuese pensando en hacer algunos cambios? Yo creo que los primeros seis meses dan un panorama de un corte de caja. Estamos por llegar a ellos, faltan escaso mes y medio. Y yo creo que en este escaso mes y medio será para determinar qué direcciones, qué autoridades que fueron nombradas por el Pleno del Ayuntamiento deban permanecer o no. Yo no quisiera esperar para cambios año y medio. Creo que ya es muy tarde. Yo creo que los primeros seis meses y escaso un año de una administración es cuando el titular de este poder debe de tomar las decisiones para los cambios de personal, sobre todo cuando vemos que nos están dando resultados o que los resultados llegan a cuantagotas. Muy bien, queda dicho. Nos vemos el mes y medio y platicamos. Perfecto, claro que sí. Gracias a Sergio Contreras, regidor del Partido Verde en el Ayuntamiento de León. Una pausa, continuamos.